El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene alegría y dolor Antes de empezar a andar Debes en cuenta tomar Lo que por ese camino has de encontrar El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene alegría y dolor La grima es al por mayor Y no siempre de dolor Cuando lloras de alegría es lo mejor Tiene espinas, tiene flor El camino del amor Tiene alegría y dolor El camino del amor El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene espinas, tiene flor Tiene alegría y dolor Tiene alegría y dolor Tiene alegría y dolor Lágrimas al por mayor Y no siempre de dolor Cuando lloras de alegría es lo mejor Tiene espinas, tiene flor Tiene al por mayor Tiene al por mayor El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene al por mayor Tiene espinas, tiene flor ¡Gracias!